Bienvenido a este video de instalación y configuración básica de VoiceBeater Banana. Y si ya has visto cómo luce el programa, tal vez te asustó, pero no te preocupes, porque te lo voy a explicar de la mejor manera para que al terminar sepas todo lo necesario, porque hasta a mí me asustaba un poco el utilizarlo, pero no te vayas. Pau amigo, ¿dónde conseguiste el diseño de tu canal? Gracias, lo compré en OnTV. OnTV es el sitio donde vas a poder encontrar todo lo que necesitas para poder mejorar el diseño de tu canal y de tus streams. También vas a poder encontrar emotes e insignias para tus suscriptores. Puedes comprar por separado o en paquete para que te salga un poco más barato. Todos los precios que veas en la página van a estar en el precio de tu país automáticamente. En la descripción te dejo los enlaces para que realices tu compra y asimismo apoyes el canal. Utiliza el código ALETS para un súper descuento. Encuentra todo lo que necesitas en OnTV. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Yo soy ALETS, el Stream Coach. Y bueno, el día de hoy les voy a mostrar la configuración e instalación básica de VoiceMeeter. El video tiene varias secciones para facilitarte la navegación. Ya sea que te atores en alguna parte o necesites volver a una sección en específico. Primero, ¿qué es VoiceMeeter Banana y para qué lo necesito? ¿Para qué me sirve? VoiceMeeter Banana es un programa gratis que nos servirá como una especie de mezcladora e interfaz virtual. El cual nos va a permitir tener un mejor control del audio. VoiceMeeter Banana nos permite controlar tres entradas físicas, tres salidas de audio físicas, dos entradas virtuales y dos salidas de audio virtuales. Las entradas físicas pueden ser tu micrófono, una interfaz de audio física o una capturadora de video. Las salidas físicas pueden ser tus altavoces o bocinas, tus headsets, tus cascos o también si tu monitor tiene bocinas y lo estás conectando por HDMI, bueno, pues también tu monitor. Las entradas y salidas virtuales, estas son para cualquier software que reproduzca sonido. Puede ser Discord, el audio de tu escritorio, algún reproductor de música, ya sea iTunes, Spotify o incluso algún navegador web. También podemos instalar cables virtuales, los cuales nos van a servir para hacerle creer al programa que es un dispositivo físico. Es muy útil. Y todo este rollo para poder realizar tareas como separar los audios. Por ejemplo, que en tu stream escuchen música, pero tú no la tengas que escuchar, para que no te distraiga en un juego del cual necesites estar concentrado o porque simplemente no te gusta la música. Igual podrías tú estar escuchando cierta música y que no se escuche en el stream, eso también se puede. Vas a poder tener el audio de Discord por separado para lo mismo, ya sea que quieras que lo escuchen en el stream o que no lo escuchen en el stream. En pocas palabras, todo el audio de cualquier programa o de cualquier dispositivo, lo vas a poder controlar por donde entra y por donde sale. Voice Mirror Banana también es muy útil si planeas hacer streams con dos PCs. Y bueno, todo este rollo que les acabo de decir, tal vez no tenga mucho sentido ahorita, pero lo irán entendiendo en el proceso. Para descargarlo vamos a ir al enlace que les voy a dejar en la descripción. Ahí vamos a descargar la versión Banana. También les recomiendo que descarguen el cable virtual, el cual nos va a ser muy útil. Podemos tener más de un cable virtual, aquí mismo en la página lo van a encontrar, pero de momento solo vamos a descargar uno. Ya cuando tú domines el programa, si necesitas más, bueno, vienes y lo descargas. Y un pequeño aviso antes de iniciar con el tutorial. Yo te recomiendo que primero termines de ver el video y no lo hagas junto conmigo, porque puede que te quedes sin audio. Porque después puede que no me escuches y no vas a saber qué hacer. La instalación de Voice Mirror y del cable virtual es sumamente sencilla. Yo te recomendaría nada más que lo instales en modo administrador. Después de que instales los dos programas, reinicia tu PC. Y repito, en caso que no llegues a escuchar, es normal y se va a arreglar durante el proceso. Pero sin más, vámonos con el tutorial. Y bueno, como es un tutorial básico, solamente nos enfocaremos en las entradas y salidas físicas y virtuales. Esta sección es de las entradas físicas. Esta sección es de las entradas virtuales. Y acá tenemos tanto las salidas físicas como las salidas virtuales. Todo lo que veas de negro lo vamos a ignorar de momento. Ahora vamos a configurar el programa y ahorita les explico estas secciones. Vamos a presionar el botón de menú y vamos a activar estas dos opciones. Esta que dice System Tray y esta que dice Run on Windows Startup. Es decir, que el programa se inicie cuando encendamos nuestra computadora. Y aquí podemos ver que está perpadeando en rojo. Y nos dice que seleccionamos una salida de audio principal. Es decir, la A1. Vamos a buscar ahí lo que son nuestros altavoces o nuestros headsets. Si cuando termines de configurar tienes un mal audio y se escucha entrecortado o como si tuvieras mucha estática. Bien, si te fijas están duplicados algunos dispositivos. Por ejemplo, este está con WDM y dice altavoces. Y también por acá pero con MME. Entonces, si se escucha mal puedes intercalar en estos a ver cuál te funciona mejor. Ahora en Windows lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la palabra sonido. Y vamos a abrir este que dice cambiar sonidos de sistema. Lo que va a hacer que aparezca este cuadrito donde dice sonidos. Nos vamos a ir donde dice reproducción. Y una vez aquí vamos a buscar el que dice Voice Meter Input. Asegúrate que sea este. Arriba podemos ver a su hermano que dice el AUX. Pero a nosotros no nos interesa el AUX. ¿Ok? Nos interesa este, el Input. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar aquí donde dice predeterminar. Y ya te debe de aparecer con esta palomita verde. Este Voice Meter Input corresponde a esta columna que tenemos por aquí. Entonces, todo lo que reproduzca en este momento debe de aparecer en esta barrita de por acá. Aquí voy a poner el Spotify. Lo voy a dar en Play. Y como puedes ver, ya aquí ya tenemos el sonido que está entrando. También tenemos el sonido por nuestra salida física. Y por nuestra salida virtual. Pero hasta este punto yo le estoy diciendo a Voice Meter que todo el audio que recibamos lo vamos a sacar por nuestra salida A1. Que en este caso son nuestras altavoces. Y si te preguntas, ¿qué son todas estas letras que tenemos por aquí? Cada columna tiene botones de A1, A2, A3, B1 y B2. Estas cinco columnas ya vimos que son de entrada. Y estos botones corresponden a las salidas a las cuales nosotros queremos dirigir nuestro audio. Aquí vimos que por ejemplo, el audio del escritorio que está entrando por el Voice Meter Input, lo estoy enviando a mi A1, que yo seleccioné acá arriba. Y también lo estoy sacando a mi salida virtual. Pero si yo no lo quiero sacar a mi salida virtual, pues simplemente lo desactivo y listo. En mi caso yo lo tengo así, con dos dispositivos de audio. Tanto a mis bocinas como a mis headsets. Entonces yo le digo aquí que también me mande el audio hacia mis audífonos o hacia mis headsets. ¿Por qué? Porque hay veces que lo quiero escuchar con headsets. Cuando edito lo hago con las bocinas y simplemente pues me quito mis headsets y le subo las bocinas y listo. Ahora si continúo reproduciendo te vas a dar cuenta que sale por mis bocinas. Y también sale por el A2 que serían mis headsets. Y si te fijas en la parte de aquí arriba, ya la mía dice música capturadora. Y esta dice hardware input 3. Y para cambiar el título es muy sencillo, simplemente hay que dar clic derecho y ahí vamos a escribir. Y una vez que terminemos de escribir, le vamos a dar un enter. Estas barritas de por aquí nos van a servir para controlar qué tanto es lo que está entrando. Y acá vamos a controlar qué tanto es lo que está saliendo. Y pues así es como lo tengo configurado. Si te fijas, en la música seleccioné el cable virtual que instalé. Y si quieres mandar la música a este cable virtual, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a presionar la tecla de Windows, la vamos a dar donde dice configuración de sonido. Aquí nos vamos a cerciorar que el dispositivo sea el voice meter input. Recuerda que no sea el que dice AUX. Vamos a bajar y vamos a donde dice opciones avanzadas de sonido. Debemos de tener abierto el programa que utilizamos para la música. En mi caso es iTunes. Y aquí vamos a seleccionar que salga, ok. La salida de audio va a ser hacia el cable input, ok. De esta forma, todo lo que reproduzca en iTunes va a entrar por este canal. Y yo lo voy a poder escuchar en mis audífonos. Pero digamos que es música que no tiene copyright y pues a mí no me gusta tanto. Bien, pues simplemente lo voy a desactivar. De esta forma tu stream lo va a poder escuchar, pero tú no lo vas a escuchar. Y ahora unos tips para sacarle todavía más provecho a voice meter. Una vez que ya hayas terminado de configurar, crea una copia de seguridad con todos los cambios que hayas realizado. Para eso le vas a dar aquí donde dice salvar settings o save settings. Vas a elegir una ubicación, le pones un nombre y lo guardas. ¿Para qué? En caso de que tengas que formatear tu computadora, simplemente le vas a dar donde dice aquí load settings o cargar configuración y listo. Vas a tener todo configurado en dos segundos. Si quieres iniciar por completo de nuevo, lo que puedes hacer es darle aquí donde dice reset settings y se va a restablecer todo por completo. Ahora, si tienes un teclado que tiene teclas de volumen, tal vez notes que no puedes controlar el volumen ya de tu dispositivo. Para eso le tenemos que dar aquí donde dice shortcut key y vas a activar esta opción. Para que con las teclas de volumen de tu teclado puedas controlar el nivel de la salida del A1. Únicamente te controla el del A1, por ejemplo si tienes el del A2 como yo, ahí no te lo va a controlar. Y ten cuidado nada más porque si activas esta opción para que con F5, 6, controles, play, stop y acá. Bueno, esto no te lo enseñé pero si lo llegas a utilizar. Si tú activas esta opción no vas a poder utilizar las teclas F5, F6 y F8. Es decir, si quieres actualizar una página, bien, por más que presiones F5 no lo vas a poder hacer porque está vinculado al programa. Por eso yo lo tengo desactivado. Ya en otro video te enseño cómo grabar en VoiceMeter. Y bueno, esta fue la instalación y configuración básica de VoiceMeter Banana. Si ya tienes VoiceMeter controlado, por aquí y en la descripción te voy a estar dejando videos con aplicaciones más prácticas para sacarle más provecho a VoiceMeter Banana. Por ejemplo, la configuración con OBS para que puedas escuchar música pero la música no se quede guardada en el video de Twitch. Y también un video de configuración de Discord para tener mejor control del audio. Todos estos videos van a ser parte de una lista de reproducción de VoiceMeter Banana donde voy a ir incluyendo todos los videos relacionados con VoiceMeter para que le vayas sacando más provecho. Asimismo, también en la descripción te voy a dejar un enlace para otro cable virtual en caso de que el cable virtual de VoiceMeter te dé algunos problemas. Como que se escuche ruido o entrecortado o el sonido todo lagueado, bueno, también te puede servir. Pero bueno amigos, eso fue todo por este video. No me queda más que agradecerles, desearles todo el éxito del mundo. Espero que este video les haya gustado pero sobre todo que les haya servido. Si fue así no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para no perderse de ningún otro video. Nos vemos hasta la próxima. Pero yo mientras aquí te dejo estos dos videos que sé que te van a ser de muchísima utilidad. Recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pongan el play. Adiós.